Muy buenas chavales y bienvenidos a otro vídeo más bienvenidos a otro vídeo de Overlord en el que hoy os voy a estar trayendo un poco después de probar el juego unos días por eso no quería subirlo antes porque quería investigar fue un poco más desbloquear modos de juego y en general un poco más conocer un poco más a fondo en el que hoy os voy a traer lo que viene siendo unos tips que yo pienso que os van a venir bien un poco la rutina diaria que debería hacer y bueno para tener una progresión adecuada para que no quedarse atrás para que no cometáis pequeños errores que podéis cometer y bueno lo primero y más importante es el tema de las delis las delis son muy importantes parece una obviedad pero en este en este caso aparte de la recompensa tiene el tema de la experiencia que la experiencia hará que subamos nivel nivel general de cuenta y así los personajes podremos subir a niveles más altos porque los personajes actualmente si tú te vienes aquí el máximo que te dejan subirlos hasta tu nivel de cuenta en este caso si yo me vengo aquí y quiero subir personajes a nivel 80 no puedo porque porque estoy al 32 por tanto estoy capeado al nivel 32 por tanto es muy importante las delis por supuesto es una cosa muy básica pero en este juego tiene el extra de tal porque digo eso porque tú puedes completar las delis haciendo las 8 creo que son pero el juego realmente te trae unas 10 daily por tanto daily es una de tus cosas primordiales a la hora de progresar el contenido y tú deberías de tu principal objetivo cuando te conectas al juego vale después otra de las cosas obvias que tenemos es el tema de los diamantes parece una tontería ya subí vídeo ayer al respecto pero se nos viene en breve el primer banner limitado vale que seguramente venga cuando se acabe este son que antes de 22 horas ahora mismo actualmente y bueno qué pasa que los vales limitados no sé exactamente si utilizarán los mismos recursos o no en el tema de la sumo si con los anillos se podrá tirar o no no sé exactamente pero aún así aunque se pueda tirar da igual porque al final lo que tú lo que necesitas son las gemas vale por tanto cuida tus gemas vale y sí que es cierto que el tema de los tickets del permanente puedes tirarlo todo sin ningún tipo de problema no creo que vaya a tener ningún problema por y tirándolo pero el tema de yo recomendaría guardar el tema de de cristales sobre todo por el tema del personaje ya no sólo por el personaje es que normalmente entiendo que con la carta irá mucho mejor por tanto importante tema diamante no nos volvamos locos vale no nos volvamos locos lo único que podría considerado hacer es el tema de la recarga de estamina vale una recarga de estamina 50 no mucho ya a partir de 50 a 100 depende de cada uno si vais a meter un pase mensual o algo es un tema que podéis utilizar sin problema pero si no vas a meter pase mensual o si no estáis vayáis al como free to play yo recomendaría que no no utilizarlo no gastar más de las 100 gemas vale otro de los consejitos es la mansión vale cuando empezáis tenéis que darle mucha carne para llegar hasta el tema de la mansión vale hiper importante vale vamos a la mansión estamos por aquí el tema de la mansión es un algo hiper importante porque la mansión nos va a dar ciertos recursos lo primero que tienes que hacer siempre por aquí es aquí interactúa con albedo interactúa con los que tengáis aquí vale y después iros aquí a las misiones vale misiones dispatch que le estoy dando mal vale aquí porque es tan importante porque aquí vale aquí como estaréis viendo en las especiales podemos conseguir lo que son las piezas ya hablamos en su día de que este juego iba a ser un poco free to play en ese sentido en el que podemos conseguir dupe de los personajes que nosotros queramos poner en este caso yo estoy poniéndola a ella aparte de los dupe cuando tú lo metes aquí lo metes emisión esto alguien lo tiene vale ya para cinco días tendríamos tres piezas de ella esto es algo diario es limitado por supuesto no va a poder ponerlo mil veces al día y lo otro importante que tenemos por aquí que es no despider man pues te lo busco ahora mismo a ver si lo veo de hecho no lo veo porque no sé si le han cambiado es semanal bueno aquí tenemos otra visión es que realmente no se inicia resete al día creo que sí o no no sé bueno si tenéis otra vez de las misiones del dispatch que podéis mandar que es el tema de lo que nos dar una single diaria no sé exactamente si eso es semanal si es mensual o no pero esto sin embargo igualmente es una de las partes más importantes quizás cuando desbloqueé esto me deje hemos subido el mansión de level 3 por cierto aquí está correcto que él tendría que entregar a la otra el tema de esto esto también e igual es hiper importante tanto esto como esto hacerlo a diario que no se os pase ni una sola vez vale así que hiper importante estas dos visiones siempre desbloquear esta parte de la de la mansión sí o sí vale aparte de la red guard que tienes por aquí lo de asistir a los compañeros que también te estarán dando si no me equivoco en la alianza podría poder enviarle la ayudita que os dan recursos y tal vale ahora bastante bastante importante ahora nos salimos por aquí para el siguiente tip y consejo otra de las cosas importantes que bajo mi punto de vista es no te vuelvas loco subiendo personajes vale que quiere decir esto cuando tú subes un personaje no sólo de level tenéis que subir el tema de las esquinas la ramita esta de skill tenéis que subir los accesorios reliquias lo de las reliquias da un poco más igual pero no te vuelvas loco sino céntrate primero en tu equipo vale en el equipo de tu equipo que tú te estés pasando la historia y tal vale sí que es cierto que después cuando llegas un poquillo jugando ya puedes ir subiendo otro tipo de personajes yo en mi caso pues ya estoy subiendo un poquito algún sr por aquí pero de primera debería centrarte tus principales vale ya sea y un poco equilibrado en el sentido de que pueda subirte algún tanque puede subirte algún healer los dos dps algún support un poco equilibrado vale no subas a lo loco vale que si tienes personajes favoritos pues oye que puedes hacerlo sí pero la progresión será un poco más lenta igualmente vas a necesitar mucho tipo de personaje para según qué modos de juego por tanto a pero al principio estamos hablando de primeros días céntrate en esto una vez que ya más o menos tengas esto controlado y te empiezan a sobrar los recursos farmea los otros porque ya os digo que no es sólo subir el personaje sino que tienes que subir también el tema de las skills y el tema de los accesorios vale por eso es tan importante lo que estoy diciendo después llega otra parte importante que a mucha peña no le suele gustar pero en mi caso la veo hiper importante en todos los juegos y es el pvp yo sé que a veces el pvp os da pereza pero señores esto lo ponéis en automático la mayoría os vaya el mal débil aunque sea y listo porque el pvp es una fuente de recursos bastante buena de hecho no sé si tendré aquí algo por la arena esto es lo de linkear pero por la arena como veis por aquí también te están dando recursos arena defender os van a ir dando recursos pasivos vale como veis por aquí por tanto la arena para mí cobra bastante importancia porque es una fuente de recursos más aparte del arreglar que os da para el tema de la estirada por ahí tenéis la tienda por aquí en la que podéis también conseguir bastantes cosas interesantes como puede ser la estirada pues el dinero o el dinero realmente ahora mismo no lo sé porque tampoco me llega a un cierto punto donde te quede pero muchas veces sí que es cierto que los juegos parece que vamos muy bien y cuando llega un punto que pum de repente te queda así entonces pero podéis conseguir bastantes cositas por aquí que es bastante importante por tanto la arena otra de vuestras prioridades 100% y creo que no me dejo nada más así por encima esto sería así de primera el tema de las sumas ya os digo coge las daily también os traer un videito de sumo aunque creo que va a ser corto por el tema de que quería subirlo más tarde pero en unos días me cambian de banner ya y y os subiré más sumo entonces para no subir demasiado sumo quizá os tiro la sumo que estaba guardando en breve vale subiré videito así que espero que te haya ayudado estos consejos que dejes tu like tu comentario y que te suscribas al canal si te interesa el contenido así que muchas gracias por ver hasta aquí y nos vemos el siguiente chao